Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Sin duda, la mejor noticia del fin de semana nos la dejó la medalla de plata obtenida por Lionel Morales en el Campeonato del Mundo de Paratrialdón en Abu Dhabi. Con él compartiremos el tiempo de entrevista. Además, el repaso de la actualidad lo comenzaremos para saber cómo están nuestros equipos representativos en Hablando en Plata, toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas que continúa con paso firme en los puestos altos de la clasificación y finalizaremos con lo más top y la agenda deportiva del fin de semana. Empezamos marcador con el editorial. Hola amigos, con todas las competiciones en marcha, los equipos en las diferentes categorías se van situando en las clasificaciones y estas nos dicen que las más altas de cada deporte nos pasan factura. Claro ejemplo, el balón mano Zonzamas en la Liga Guerreras Iberdrola. Siete jornadas, cambio de entrenador y aún no ha conseguido ninguna victoria. En un escalo inferior tenemos dos equipos competitivos, Puerto del Carmen y San José Obrero, que se mantienen en la parte alta del Grupo A de la División de Honor Plata Femenina. Y en un estatus parecido está el Gourmet Ampate, en Primera Nacional. En básquet, la lucha constante de un Majectías por mantenerse en la Liga Femenina II. Y en fútbol, qué decir, media tabla para la Unión Deportiva Lanzarote y Unión Sur Llaiza, en la tercera red. Aunque la interinsular preferente San Bartolomé, Sporting Tías y Club Deportivo Taiche asoman la cabeza. Nos falta algo. El análisis debe ser más profundo que este comentario. Pero la realidad es que los clubs demuestran con sus ascensos hasta dónde pueden llegar. Y una vez allí necesitan un crecimiento administrativo, comercial y de gestión interna, acorde a su nueva categoría. Porque estamos viendo que solamente con la parte deportiva no les llega. Los resultados cada temporada lo demuestran. Hasta aquí el editorial de esta semana. Comenzamos con el repaso a la actualidad. Iniciamos la sección, como siempre, presentando a nuestros colaboradores. Hoy está Guillermo Ruñuela. Buenas noches, como cada jueves. Y nos acompaña también Andrés Martinón. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿no? Para hablar de deporte marcador. Siempre es buen día para hablar de deporte marcador. Y para echarnos una mano que te necesita mucho. Y contigo voy a empezar. Porque yo, lo decía en el editorial, lo decía en la introducción del programa, la mejor noticia del fin de semana, esa medalla de plata de Lionel Morales. Pues sí, un subcampeonato del mundo, ¿no? En paratriatlón. La categoría exactamente es PTS2. Formaba parte de esa armada española en la que participaba. Y la verdad que tenía... Salió creo que tercero del agua. O sea, ya a punto fuerte. Y después pudo, no sé si fue en el ciclismo, cuando pudo remontar un puesto y ya quedó definitivamente segundo. Vuelve a estar en forma porque sufrí un pequeño bajón. También es que es muy complicado también la competición. Y él ha explicado muchas veces los problemas que tiene. Y la verdad que me alegro por él, que la verdad que es una demostración de coraje y de punto honor. Y al final viene a ser uno de nuestros máximos representantes de la competición. Estará con nosotros después, en tiempo de entrevista. Y él nos comentará todas las vicisitudes, como tú bien dices. En Abu Dhabi fue, ¿no? Sí, fue en Abu Dhabi. Pero todo lo que ha pasado para poder llegar a entrenar a este nivel, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que es el segundo mejor del mundo en este mundo. No, él ha reclamado cosas de... Simplemente como... Mejoras en las condiciones laborales y a veces se le pone pegas. Y estamos hablando de alguien que no pide ni dinero, sino simplemente que le dejen un poco entrenar y tal. Pero bueno... Hombre, si hay las pintas también clavadas, luego seguramente lo comentará Robert, de no haber ido a los últimos Juegos Olímpicos. Que la verdad que el tema de... Luego le preguntaré si está trabajando para eso. Mira, es una buena pregunta hablar de cómo se dividen las categorías y en base a qué criterios. Porque antes había más categorías, porque me explicó una vez en Radio Marca, y llegó un momento que supongo que tendría un trasfondo económico, que aglutinaron una misma categoría diferentes discapacidades. Y claro, él siempre lo compite, siempre lo comentan. No es lo mismo competir sin una pierna, que sin el antebraz. No sé si me explico. Sí, 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 completamente de acuerdo. Hay algunas que te delimitan, aunque son mucho más limitantes que otras. Y en este caso se quedó prácticamente fuera de lojos. Lo comentaba Andrés, la categoría que es la PTS2. PTS2, sí. Sí, pero antes había más categorías, con lo cual había, digamos, una disección mayor. Ahora mismo hay menos, entonces aglutinan en la misma categoría, repito, a gente que tiene diferentes discapacidades. Luego hablaremos con él y nos comentará todo este tipo de cosas. Pero Andrés también hubo baloncesto. Un mágico de días. Yo hablé de la evolución del saltito que tienen que dar nuestros representativos en categorías más altas para competir a buen nivel. De nuevo una derrota que deja al Majeque en esa zona baja y ha sufrido otra temporada. Sí, contra el Arsil de tu tierra, de Villa García Arosa. 47-59 creo que fue. Y la verdad que es complicado. No sé si ha ganado uno y ha perdido 4. Lo que pasa es que una categoría como relativamente corte y la victoria, las victorias te sitúan. O sea, que no está tan mal colocado. No, no, no. Todavía tiene su vacío. Pues le decía yo que con poquito está ahí en una situación, está en la decimoprimera plaza, solo con una victoria y el año pasado se salvo con tres. O sea, que al final poco necesita el equipo de nuestra compañera. Es una liga extraña. Es una liga extraña porque normalmente los equipos de arriba no fallan nunca y ahí hay siempre un grupo de cinco equipos más o menos que suman muy, muy pocas victorias. Pero muy pocas victorias te digo que, no sé si recuerdas, Robert, la temporada pasada, la anterior, la prepandémica, el Magetti ya llegaba prácticamente a la recta final, a los últimos dos meses de competición y había sumado una victoria. Claro, eso en cualquier competición normal, con una victoria a falta de un mes de competición, es imposible salvar. Y ganó dos partidos contra dos colistas o dos rivales directos y se acabó salvando creo que con tres victorias. El año pasado no lo recuerdo. Ahora tiene una buena oportunidad. Mide a Melillas por la Salle, visita Melilla y es uno de los equipos que también están en la parte baja y a ver si son capaces de sumarlos. Sí, sí, sí. Hay que rentabilizarlos. Y también, bueno, en la parte que le toca también, no sé, también animar, no sé cómo está siendo con los aforos y demás, pero también animar a la gente a que los apoyen. Porque recuerdo hace un año y pico fuimos a ver y hay un buen ambiente. La verdad que la gente con los niños, o nosotros por lo menos vivimos los niños a molestar. Toda la gente que les acompaña son normalmente de categorías inferiores, lo que tú dices, gente de la base. Sí, había un buen ambiente. La grada principal estaba llena y entonces yo no sé cómo está siendo ahora. Como este año y medio por medio con el COVID, la verdad que ha enfriado un poco. Pero si se le puede echar una mano, pues oye, tener representantes en categorías altas siempre ayuda también a la progresión del jugador de base, porque ve un espejo, ¿no? Y en algo en lo que progresa. Y más en tu deporte, ¿no? Básquet, que es lo que te motivó. Guille, avanzamos. Si te parece, hablamos de balonmano, hablamos del conjunto de Iyaki Malumbres, que poco a poco, como él nos comentaba aquí, esperaba que cogiese velocidad de crucero y parece que la está adquiriendo. Ha encauzado el rumbo, Robert. Ganó este pasado fin de semana el Carvallal, como ya sabemos, 22-25, algo ajustado, pero bueno, sabemos que las salidas son complicadas en este grupo de la Primera Nacional masculina. Ahora también tendrá otro compromiso complicado ante el Lorenze. La verdad que, bueno, esos enfrentamientos siempre ante los equipos gallegos. Yo creo que hay un presupuesto alto en Galicia, en torno al balonmano. Es una zona con muchísima tradición de balonmano. Toda la parte de Cangas, Pontevedra, Conteucro, propio Vigo con el pilote Esposada. Son clubs con muchísima tradición dentro del balonmano nacional. El propio Calvo Siria, que tanto en el cuadro más urbano como en el femenino siempre tiene buenos equipos y buenas plantillas. Y nada, lo que comentaba Robert, había empezado la temporada con algo de dudas, sobre todo, bueno, de hecho al Calvo Siria le ganó, que era, digamos, uno de los partidos más complicados de inicio. Luego tuvo un tropiezo inesperado y a partir de ahí, pues, el equipo ya va cogiendo forma y yo creo que también, lo comentó aquí Iñaki, el míster, necesitaba tiempo para adaptar las nuevas piezas y para coger ese ritmo que de momento mantiene. Y en el apartado femenino también tenemos a un balonmano Zonzamas que no levanta cabeza, cambio de entrenador, llegada al banquillo, bueno, echando una mano para otro barambio, pero el equipo sigue sin carburar, está todavía muy lejos de sus rivales. Sí, es que es una competición que le queda lejos, no solo al Zonzamas, yo diría que a la isla de Lanzarote, porque lo sufrió en su ideal Puerto del Carmen, lo sufrió el San José Obrero y el Zonzamas está prácticamente sufriendo esas penurias en la máxima categoría, en la primera división, en la Liga Guerreras y Berdrola, ha perdido todos los encuentros, dimitió Juan Rivera, que está claro que no era el foco de, entre comillas, de las derrotas, pero bueno, en este caso pues se decidió tomar una decisión para intentar revertir el rumbo, pero bueno, las cosas siguen parecidas porque, dicho por las propias jugadoras, el nivel competitivo que hay ahora mismo en esta categoría está bastante por encima de lo que puede ofrecer el Zonzamas o en su día el Puerto del Carmen y el San José Obrero, con lo cual nueva derrota y una nueva oportunidad también este fin de semana. Y precisamente hablabas del Puerto del Carmen y el San José Obrero que se midieron en un derbi, los entrevistabas a técnico y jugadora la semana pasada, te hacían lo que iba a ser una radiografía del partido que al final no se dio. No, el San José Obrero que era, desde mi punto de vista, el equipo que llegaba con más necesidad al partido porque la plantilla y el objetivo es diferente del San José Obrero y tenía que ganar sí o sí después de esas dos derrotas que ha cosechado en las jornadas anteriores. El Puerto del Carmen por su lado intentó plantar cara pero se llevó el derbi el San José Obrero finalmente con ese 25-31, con un muy buen ambiente, evidentemente es un derbi y siempre atraía a más gente. Y nada, el equipo de Betancourt pues se mantiene, está más o menos quemando balas porque no había empezado el curso seguramente como hubiese deseado pero esta victoria desde luego era esencial para mantener intactas las opciones de jugar playoff. Dos partidos muy interesantes que les vienen a nuestros representativos y con importantes a nivel resultado para situarse todavía mucho más alto en la clasificación. Hablamos de fútbol, hablamos de esa Unión Deportiva de Lanzarote y de la Unión Deportiva de Lanzarote con resultado de derrota para el conjunto sureño y un empate insuficiente para la Unión Deportiva de Lanzarote. Una mala jornada, vamos a decirlo claramente. Un empate en casa a cero de la Unión Deportiva de Lanzarote ante la Unión Viera empieza a tener cierta sensación de desinflamiento por decirlo una cosa. Se desinfla un poco el proyecto porque empezó bien, lleva cinco partidos sin ganar. Se enfrentará a la Arucas en la próxima jornada. Es verdad que está a dos puntos de los playoff, pero por otro lado está a dos puntos casi de meterse atrás y tienen partidos de más. O sea, la situación ya no es tan a la hueña y la verdad que deseamos que retome un poco ese inicio liguero que le llevó a estar en puestos directos de ascenso. Le falta todavía bastante para adquirir un nivel competitivo que le permita, sobre todo en casa, que está donde está teniendo más dificultades, sacar los partidos adelante para... Y ahora va a tener la baja de rubo. Va a tener la baja de rubo. Que se va a donde se va, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo solucionan. Guille, Joan Tarajal será el próximo rival del conjunto sureño y sobre todo un Arucas con un gran plantillón. Bueno, Andrés, que es un buen seguidor amarillo, conocerá muchos de los jugadores de la Bruca. Casi todos. Nauzeta Alemán, Futre, Carmelo, tiene los Figueroa, el Feridadín. Han sido jugadores de la primera plantilla y destacados, ¿no? La cuestión es en qué estado están, ¿no? Sí, hombre, supongo que la media de la Bruca es de edad... Están con un potencial en casa, que no han perdido ni un punto, ganando todos los partidos con solvencia y donde tienen más problemas a la hora de viajar a los partidos que tienen fuera, que solo han conseguido un empate. Pero como locales están increíbles. Es una plantilla que, digamos que por calidad pura, es de largo la mejor de la liga. Otra cosa es que las ligas son largas, son 38 jornadas y el aspecto físico también pasa malas pasadas, ¿no? Y entiendo que este perfil de jugadores se lesionará, se perderán partidos, pero desde luego, pues bueno, creo que no es la mejor salida ahora mismo para la Unión de Príncipe de Lanzarote, sobre todo por la racha que va arrastrando. Y por parte de la Unión Sur y Eiza, pues bueno, caía en casa del líder, creo que es de los partidos que puedes perder a domicilio ante un filial amarillo que este año está haciendo unos números brutales. Creo que es de los mejores filiales que recuerdo, las mejores temporadas del filial amarillo en los últimos años, ya no solo por las victorias sino también por los registros. Anota con facilidad, encaja poco, con lo cual me da la sensación de que es un equipo bastante maduro pese a ser un filial. Y este fin de semana, Robert, pues se mide al Gran Tarajal y con el Unión Sur y Eiza, yo siempre digo que es muy difícil, cuando a veces jugamos, entre comillas, a adivinar el resultado o el marcador, cómo puede ir el partido, con el Unión Sur y Eiza es muy complicado porque el partido más complejo en el sitio más complicado lo puede ganar 0-3 perfectamente. Y luego recibe un partido... El Gran Tarajal es un rival de los que el Unión Sur y Eiza debe ganar, sobre todo como local. Creo que viene de perder, que es un rival, una plantilla totalmente nueva... Sí, pero cuando hago una radiografía de las jornadas, vine aquí a la Ciudad Deportiva y yo lo comenté, dije yo, creo que el Unión Sur y Eiza puede ganar perfectamente en la Ciudad Deportiva. Y sin embargo, la semana siguiente reciba el Unión Puerto, un equipo que venía de no ganar a nadie, en horas bajas, anímicamente ahí estamos viendo tal, y perdió 1-3. Perdió y jugó un partido horrible. Y jugó muy mal, entonces es difícil de calibrar lo que puede hacer el Unión Sur y Eiza. Los que sí nos están dejando muchas mejores sensaciones, Guille, son los equipos de la interinsular preferentes. Son tres representativos, un líder, un tercer clasificado, un cuarto clasificado, la verdad que hacía muchos años que no teníamos tres representantes en la zona alta. Es inmejorable. La situación de la preferente, además lo hemos dicho muchas veces, que la preferente en ocasiones era una competición que nos resultaba un poco tediosa a seguir porque generalmente los equipos de Lanzarote estaban en la zona de abajo, le costaba mucho enganchar esa competición, con las dificultades, como decía yo ayer en Radio Marca, que entraña a afrontar una liga donde todos los equipos son de Gran Canaria y tú eres como un ente extraño que vas a ir a competir de vez en cuando, porque hubo ligas donde solo había un representante de Lanzarote y eran 15 equipos de Las Palmas y uno de Lanzarote. Aparte de la complejidad logística, de tener que viajar en 15 días, cosa que las Palmas no lo hacían, o jugaban los viernes por la noche, etc. Pues este año San Bartolomé, pleno de victorias, líder indiscutible de la competición, no han cajado ningún gol. La verdad que los números del equipo de Narci son inmejorables directamente. Y luego el club deportivo Taiche y el Sporting Tías, que se colocan tercero y cuarto respectivamente, diría que también están dentro de sus posibilidades a un muy muy buen nivel. Y este fin de semana, pues tenemos derbi, el primer derbiado de temporada. Sí señor, en un San Bartolomé Sporting Tías, que se presenta apasionante. Y el Taiche, sábado 5 y media en el Pedro Espinosa, y el Taiche que visita Artenara para medirse al conjunto Gran Canario. Y el club deportivo Taiche también, Robert, lo comentaba el otro día con José Manuel Morales en la radio. Y él está tranquilo, no sé, tampoco se quieren marcar objetivos demasiado ambiciosos, pero los números, date cuenta que ha ganado todos los partidos y el único que ha perdido es contra las más palomas, que también es el segundo de la tabla. Tres equipos que asustan, cada uno en su forma de jugar, forma de entender este deporte, con tres buenos entrenadores que están manteniendo un nivel de juego altísimo para nuestros representantes. Nos queda repasar la orientación marítima, un conjunto, el de Basilio, Coco, Guille, que viajaba a La Palma con todos los problemas que esto conllevaba y que cayó derrotado ante el mensajero. Y se complica la situación ya del marítimo a la tabla, sabemos que es una liga más corta de lo habitual, este grupo 6 de la Juvenil División Honor, y este fin de semana se medirá al Atlético Gran Canaria en casa, sábado a las 12, horario habitual, y ahora llega un momento, hacía muchos partidos y muchas temporadas que no hablábamos ya de urgencias, y creo que este sábado diría que el empate ya no vale y que tiene que ganar el equipo Basilio, Coco, uno, por la dinámica, para romper la mala racha que lleva bastante sin ganar, y dos, para sumar puntos y salir de esa zona abajo. Un Atlético Gran Canaria que está en la parte baja, como el orientación marítima, que ocupa puestos de descenso, y como bien decía Guille, necesita sumar para salir de esa situación. Nos despido, nosotros avanzamos, bueno, a ti sí, Andrés, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Una mano, nosotros avanzamos, vamos a hablar de la segunda división, vamos a hablar en plata. Repasamos la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife, ambos conjuntos representativos canarios en esa liga Smart Bank, en un gran estado de forma, y en un gran momento dentro de la competición. Conmigo está la alineación titular, Víctor Sanginer, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Y Dacor Quesada, muy buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar contigo, Dacor, Unión Deportiva Las Palmas, que poco a poco parece que está cogiendo un ritmo, a pesar de no tener a toda la plantilla, que vuelve a sacar un punto en un campo complicado. Ya son muchas las jornadas sin perder, solo ha sumado dos derrotas en toda la temporada de las 15 jornadas disputadas. Sí, yo creo que hacía tiempo que Las Palmas no empezaba una competición tan bien, no sé si ahora recuerdan para atrás la época de Paco Herrera o Sergio Greci, la verdad es que no tengo ese dato. Sí, Paco Herrera parece que hacía estos números. Bien, el equipo está compitiendo, va a cualquier campo y ya parece que es un equipo que no es el tipo de equipo que antes reglaba los partidos, que en minutos 5 iba perdiendo, que a lo mejor había un penalti en contra, el portero la verdad que es medio equipo ahora prácticamente, pues está salvando muchos puntos. Y contento porque estamos sumando muchos puntos, tanto como local como visitante y miramos las alineaciones y son 6-7 bajas importantes y el equipo está ahí como haciendo las cosas bien y cuando vengan las bajas, pues yo supongo que el equipo irá más. Sin hacer un gran partido, una primera parte peor que la segunda, un conjunto amarillo que sacó un punto en un campo que este año está siendo muy difícil. Partido complicado porque se pudo ganar, se pudo perder y finalmente se empató, yo creo que el resultado justo porque el Oviedo tuvo un par de ocasiones más o menos interesantes y Las Palmas, bueno, también tuvo alguna ocasión y a lo mejor con un poquito más también podía haber ido por el partido en el último tramo del mismo, pero en líneas generales me quedo contento. Además, yo creo que hay un plan, el equipo tiene un plan, independientemente de que los titulares ahora mismo están de baja por morde las diferentes lesiones que han sufrido, pero yo creo que los que están entrando están enchufaditos. Se nota, salió Saúl Coco ahí 15 minutos y lo primero que hizo... Bueno, sí, una jugada extraña, pero lo primero que hace... Es que yo ahí no estoy de acuerdo, porque el chico no tiene el ritmo de competición, lo metes en un momento complicado... Mira, lo primero que hizo fue un cabezazo en plancha imperial, imperial, como diciendo aquí estoy yo, le da salida al balón, y bueno, efectivamente, yo creo que al final ha salido, tiene que estar muy mal Alex Suárez para que haya gozado de cero minutos en la competición, no se ha estrenado, y bueno, el ratito que salió Saúl le dio cierta consistencia, no sé por qué fue el cambio, la verdad, en defensa, pero bueno, lo hizo y el chico salió y estuvo 15 o 20 minutos y lo hizo bastante bien, independientemente de esa jugada, que a lo mejor arriesgó en exceso el posible penalti, pero claro, que por una vez la suerte también nos ha correspondido. La verdad que el chico llegó un poquito tarde. Las bajas, Nacor, la verdad es que están sangrando muy mucho a una Unión Deportiva de Las Palmas que podía tener alguna victoria más en un momento de competición que le hubiera dado incluso el ascenso directo, porque Leibar tampoco está en su mejor momento. Es un hándicap que hay, no sé si es la mala preparación, el sespe de barranco seco, o incluso mala preparación física. Yo creo que Jonathan Viera, Peñaranda, Pejiño, Sergio Ruiz, no sé si me queda alguno por ahí. En Fulu. En Fulu, son jugadores que si Las Palmas, en condiciones normales, estarían titulares. Las Palmas, yo creo que me he dicho, Leibar tampoco está mal. Yo creo que estaríamos en ascenso directo. Es verdad que el equipo está respondiendo, la Unidad B, como se llama. Benito ha cogido un poco más de forma, Kirian también ha dado un paso adelante, pero vamos a ver cuánto dura ese estado de Kirian y tal, pero contento, contento. La verdad es que la Unidad B esté respondiendo poco a poco y a ver si, por ejemplo, Viera ahora que dice que está tocando balón, a ver si somos capaces de ponerlo, aunque sea, 10-15 minutitos con el Zaragoza el próximo fin de semana. Y otro, perdón, otro de los rivales, el Club Deportivo Tenerife, que a mí me gustó mucho. Me gustó la solidez que transmite. Creo que fue superior y que, a pesar de tener momentos determinados, alguna pequeña fortuna, imposible no ganar en esta categoría sin suerte, creo que está haciendo una temporada sensacional. El Tenerife, sin tantos nombres, pero con muchos hombres, como se suele decir, pues está sacando los partidos adelante. La verdad que el otro día, Girona que venía solo con 13 jugadores profesionales, se adelanta con un golazo de Melot, un golazo auténtico. Creo que el portero también un poco tapado se tira tarde. Le empata el Girona justo en el inicio de la segunda parte, esos goles también son psicológicos, y con otro golazo. En los pocos acercamientos, porque Juan Soriano, la verdad, que no intervino en el... Sí, bueno, después el Girona a lo mejor tuvo alguna que otra opción, pero termina con otro golazo de... Enrique Gallego, que vuelve y marca. De Gallego, mete otro golazo y al final el público en volando lleva al equipo hasta el final del partido, ¿no? Ya digo, el Tenerife tiene mucha veteranía, tiene un Carlos Ruiz, tiene una Hector San, después te mete a Herrero en el centro del campo, Sasúa también fue un cambio discutido, porque lo cambió cuando desde mi punto de vista estaba siendo el mejor jugador del equipo. Sí, sí, con diferencia. Pero bueno, después el Tenerife todo está, como decía Ana Corante, con la Unión Deportiva de Las Palmas, que ya por fin tiene un buen portero, Raúl, que está en forma y que está salvando punta, y el Tenerife tiene un porterazo. Fíjate que el Club Deportivo Tenerife, la Spano solo ha perdido dos partidos, el Mirandés, el Mirandés también le ganó al Club Deportivo Tenerife, pero los chicharreros se lo han perdido. Con los tres equipos que están a su altura, con Neibar, con Almería y con Las Palmas. O sea que al final, el resto de los partidos los está ganando, no está empatando. El Tenerife tiene mucho oficio, es que tener a Carlos Ruiz... Pero gana, no empata. Sí, pero porque tienen a Carlos Ruiz, tienen a Hector San y con poco más ya el equipo ya tienen inoculado el virus del ganar y del tener feñismo y tal. Y después tiene calidad, tiene chicos con mucha calidad porque tiene a Corredera, Sasúa... ...el Adi Sorrilla, que oye, son jugadores que son buenos jugadores. Pues tiene dos buenos laterales. Tiene dos buenos laterales, con muchos recorridos. ¿Cuál es el hándicap del Tenerife? Que mientras la Unión Deportivo de Las Palmas termina todos los partidos con 8, 9 canarios o 10 canarios... Sí, pero escuchaba yo unas declaraciones de la prensa en Gran Canaria que es... Sí, pero eso no da puntos. No da puntos, pero cuando el frente blanque azul se pone a cantar, prefiere que haya jugadores canarios y eso termina por pasar facturas y yo creo que eso puede ser el pequeño hándicap que tenga el Club Deportivo de Tenerife. Y ahora el Real Zaragoza, Anacor. Vamos a hablar de lo próximo que le viene a la Unión Deportiva de Las Palmas. Que parece que no recupera a nadie, porque aunque Viera veíamos unas imágenes tocando balón y hablaba de que tocaba balón, todavía no está esa fisura consolidada y no creo que le den minutos, entiendo. No, siempre queda una esperanza, pero yo creo que... Forzarlo sería un poco... Después vienen dos partidos fuera seguidos, yo creo que ahí es donde más o menos Viera puede desaparecer. Es verdad que se recupera el Barolemos, que supongo que entrará y Sergio Ruiz, supongo que también entrará poco a poco. Es una pena lo de Sergio Ruiz porque la semana pasada nos enteramos que se va otra vez para Estados Unidos. Sobre todo porque pinchó el gol muy pronto, el propio presidente dijo, no hay ninguna posibilidad. Entonces siempre te quedaba ahí esa duda, ilusionada la afición, pero es complicado. La verdad es que yo de aquí no sé si un llamamiento o una petición a Miras de Ramírez, el presidente no ha entrado en el charlo, que haga todo lo posible para... Sí, porque eso la tenía para Víctor, pero parece que quieren fichar y si quieres fichar, pues inténtalo con este chico. Yo no sé cuánto costará Sergio Ruiz, pero no creo que tampoco sea demasiado caro. Y creo que es un jugador que ha demostrado con creces que es un jugador valido para el Deportivo de Las Palmas y si tú quieres luchar por el ascenso, yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo. Zaragoza, pues yo creo que Las Palmas tiene en casa el mejor equipo de la categoría, no sé si se me escapa algún dato. Ha empatado uno, dos con el Valladolid, con el Ibiza, creo que es el otro y lo demás lo ha ganado todo. Aparte, ha marcado goles y el punto de partida ha quedado con la portería serio, creo que vamos a sacar el partido adelante. El tema de Sergio Ruiz, parece que la Unión Deportiva de Las Palmas quiere buscar un reemplazo, o está buscando ya un reemplazo. Se ha hablado a través de Iba y... Yo no sé si sería mejor poner todos los huevos en la misma cesta e ir a por el chico. Es una venta segura, si no... Sí, es una pena que se... Además, el mayor problema que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas es que el entrenador del equipo americano se llama Miguel Ángel Ramírez y es canario. Entonces, lo estarán volviendo locos, oye, que este tío está jugando bien, su entorno, familiares, amigos, técnicos y se lo va a llevar. Si el entrenador del charlot este fuera, pues, no sé, rumano, americano, y dice, pues, no sé ni quién es Sergio Ruiz, pero teniendo el foco tan de cara con lo que está haciendo este hombre en Las Palmas, pues, lógicamente se va a ir. Yo espero que... Yo no creo que... Yo creo que se ha dicho que no se va a quedar, pero yo creo que puede haber algunas guardadas en la manga a última hora. Yo espero que sí, yo espero que sí. Con respecto a Sergio Ruiz, al final es dinero, al final es dinero y también que el jugador quiera quedarse. Yo creo que el jugador quiere quedar. Se le nota en el semblante también al chico que está contrariado porque ahora es cuando se quiere quedar. No, es uno de los capitanes del equipo. Pepe Me lo hizo. Sabe el proyecto que hay, sabe los jugadores que hay, pero de todas maneras, y con respecto a lo de Jonathan Viera, yo creo que es más cara la galería de lucha, lucha, de preparar el partido, de guerra psicológica. Yo creo que Jonathan Viera es imposible que esté. Las fotos que han salido así un poco para que el Zaragoza esté dudando, pero yo creo que a estas alturas de la película todos sabemos que Jonathan Viera va a ser imposible con una fractura de un dedo, pueda jugar ese partido. La verdad es que lo tiene complicado. Y el club deportivo Tenerife que se enfrenta al Málaga, la verdad, con todos los equipos que están en la parte alta, sin llegar al nivel de las palmas o del propio club deportivo Tenerife, pero un Málaga que está haciendo muy bien este inicio de competición. Yo creo que son dos equipos parecidos. Creo que son equipos defensivamente que están haciendo la cosa bien, equipos que en casa son más fuertes que fuera. Bueno, el Tenerife, aunque sea el Tenerife fuera, también está sacando resultados. Es uno de los mejores equipos fuera. Pero el Málaga, la verdad, es que yo he visto Barrio Resumen y también es un equipo difícil de meterle mano. Yo creo que se van a enfrentar dos estilos parecidos. Y bueno, vamos a ver fuera de casa la Rosaleda, vamos a ver cómo se asenta el Tenerife y si es capaz de sacar algo positivo. Otra vez el lunes en promo, prácticamente. Eso le viene bien al Tenerife. Está alargando los días de descanso, le viene bien. Y más jugando afuera, te da igual. Siempre el lunes hay menos asistencia al campo, entonces a ellos les viene bien alargar un poco más porque condiciona también la evolución de los jugadores que tengas tocados o lesionados. Pero sí, un partido que el Tenerife prácticamente saben que van a sacar el empate y si ganan, pues mejor. Lo más importante es que tanto la Unión Deportiva las palma con el Tenerife y están cogiendo un pequeño, pequeño todavía, colchoncito con respecto al quinto clasificado, al sexto, a partir del sexto o séptimo clasificado. Yo solo me fijo en las victorias. Sí, eso es importante porque... ¿Número de victorias es lo que marca promoción o ascenso directo? Puedes pinchar algún partido y seguir ahí en la zona de los elegidos. Te quería preguntar por el cambio del otro día de Gese, tu amigo Rafa Mujica. Pues yo tuve la ocasión aquella de mano a mano al final. Yo creo que Rafa Mujica es un jugador válido, lo que pasa es que no ha tenido oportunidad de... ¿Va a jugar cuántos minutos? No, es que yo no veo a ese tampoco de nueve. No lo veo en esa posición. Creo que se... Como que rendiría mejor en otra parte del campo, pero es verdad que al final es Gese y tiene esa... No, y por el perfil de jugadores tampoco va a ser fácil meterlo. Porque tienes a Pejiño, tienes a Viera... Aunque yo Peñaranda sí es buen jugador, pero tampoco lo veo como titular para las palmas. Yo creo que Peñaranda es más como más revulsivo de segundas partes para agitar el partido. Yo pondría a Gese a lo mejor en el puesto de Peñaranda y vamos a poner uno de referencia arriba. Le están saliendo bien las cosas, tampoco soy yo para decirle a Pepe Mel que quitas ese de ahí. Pero es verdad que a mí me gusta Rafa Mujica. Yo creo que es mejor que Sadiku y a ver si tiene más oportunidades. Porque yo creo que un jugador que ha estado en cantera del Barcelona, ha marcado varios goles en la Masía, incluso en las palmas antes de irse, pues yo creo que tampoco es un chico que dándole oportunidades puede ayudar al equipo. ¿Piensas que va a salir? No, no, se va a enganchar. Además, el cambio... ¿Y Sadiku? No, Sadiku no, pero... Entonces tiene que salir porque no va a gastar todo. Pero Mujica, Mujica, yo creo que incluso lo ha sacado con el factor psicológico de que había jugado en el Oviedo para que le marcara el Oviedo y la tuvo, no la metió de milagro, de Chiripa, no la metió. Y hubiese sido... Yo creo que Pepe Mel ahí lo hizo con psicología. Te voy a sacar para que le marques a tu equipo donde no le fueron bien las cosas. Y no le salió. Y no le salió, pero yo coincido con Nacor, es muy buen jugador. Es un jugador que ya desde Chinijo salió de Gran Canaria con 15, 16 años. En el Barcelona no lo hizo mal. Bueno, y donde ha estado, pues tampoco lo ha hecho mal. Y le falta... Yo en la línea del reenganche que están teniendo los jugadores. De Kirian, de Benito, del chico este que está en el centro del campo, el que hizo el penalti. Fabio. De Fabio. Clemente. Clemente. No, no, yo te decía que... Vamos a dejar el tema de que le dieras a Quiripa, que le dieras a Quiripa, que le dieras a Quiripa. Por Clemente, porque con Quiripa, la verdad es que cada vez que Quiripa hace algo, en casa nos acordamos de Nacor, porque de Nacor Quesada, la última vez que estuvo por aquí, habló que no tenía nada en contra de Quiripa. Y la verdad es que el chiquillo ha pegado un cambio espectacular. Pero todos damos la razón a la cor. Hombre, claro. Y eso sirve para que el chico se enchufe, porque estaría todo el día criticando a los jugadores. Vamos a dejar todo lo que tú quieras de Oscar Clemente, porque madre mía. No, pero también un punto a fin favor de Oscar Clemente, es verdad que el chico no es un mal jugador, pero está jugando una posición que tampoco era de él. Está jugando pegado en banda y no creo que en esa posición sea adecuado. Sí, pero transmite apatía, transmite desgana. A mí me recuerda a Cautiño jugando. Sí, sí, sí. Parece que está jugando otra cosa. Fútbol sala o pisa el balón, hace paredes innecesarias, no es capaz de desbordar. Tiene calidad, es evidente, pero que no está enchufado y no está en dinámica de ser jugador importante. Yo hubiera puesto a Clau en esa posición. O Gese en esa posición y Clau arriba, ¿sabes? Yo también. Que también son otras variantes que pudo tener el entrenador. Yo también, pero no tengo más tiempo de introducir el tema de Clau, porque si no, nos vamos. La semana pasada no acertasteis ninguno. Ninguno. O sea, dejasteis bastante, además. Vamos a ver si esta semana damos en el cabo. Málaga, Tenerife, Nacor. Partido difícil, ¿eh? 1-0 para el Málaga. 1-0 queda anotado aquí para Nacor Quesada. Víctor, Tenerife. 1-2. 1-2. Victoria Chicharrera. Vamos con ese enfrentamiento en casa de la Unión Deportiva de las Palmas y el Real Zaragoza. 3-0. 3-0. Firmo ya debajo, sin que diga Víctor. Ah, 3-1. 3-1. 3-1. No sé qué le pasa a Narváez, que no está jugando tampoco. ¿No está jugando a poner? Es el mejor jugador de Zaragoza. No, ya vi las alineaciones la semana pasada y no está ni convocado. No sé si te hará tocado o estará lesionado, la verdad. La verdad que ese jugador... Yo no sé si te hará tocado, pero sé que no está participando y para mí también es uno de los mejores jugadores que tiene esa plantilla. A Las Palmas le vendría de lujo a Narváez. Buen hombre, de nuevo futbolista. Pues señores, muchísimas gracias. Si te queda algo... Nada. A Cor, ¿te queda algo? Que no sea de Xavier Náñez. No, simplemente lo de Oscar Clemente. Es verdad que el chico lo intenta. Yo, es verdad que a veces me desespero un poco con él cuando estoy viendo el partido. El otro día con el Corcon tuve la oportunidad de verlo en directo y todo. Lo vi un poco apático, como que no participaba mucho en el juego. Yo creo que hay otras soluciones de intercambiar ese un poco de puesto, poner otro tipo de jugador. Pero es verdad que no tengo nada contra el chico. El chico tiene su calidad, su manera de jugar y yo supongo que tendrá a lo largo del año más oportunidades de jugar en su puesto. Michael Mesa, otro tema aparte que no lo entiendo. Hay jugadores como Central, como Alex Díez, como Michael Mesa, que yo creo que han firmado su sentencia. Algo pasó ahí, es evidente, porque calidad tienen y el año pasado eran jugadores importantes. Y después lo de Fabio, antes Víctor sacó, penalti que hace es para matar a Fabio. El penalti que hace, eso no se puede hacer en la vida en el área. Es que el tío le metió una zancadilla y yo no creo que el balón hubiera ido... Tampoco estaban tan en perpendicular a la portería, como fue un regata para un lado y le metió... Lo tenía solo con taparlo seguramente. Y le metió una levantada, pero bueno, son cosas que se aprenderán. Y vamos a ver si mejora su rendimiento. Lo mejor que puede pasar es que se recupere un fulú propio, pronto. Y que Las Palmas recupere a todos sus jugadores importantes. Muchas gracias, nosotros avanzamos unos segundos de pausa para la publicidad. Y enseguida estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar con uno de los deportistas más laureados. Y digo uno de los más, por no decir el más, porque no tengo todos los datos. Entonces, como no lo puedo afirmar, digo uno de los más laureados de la isla de Lanzarote en el mundo del deporte. Y un deportista que acaba de conseguir un subcampeonato del mundo en Abu Dhabi. Con nosotros está Lionel Morales, al que ya paso a presentar. Lionel, muy buenas noches. Buenas noches. Igual tú tienes todos los datos y eres el más, no más, yo tengo que ser un poco más prudente. Pero desde luego, si no eres el que más, muy cerquita. Bueno, no sé, yo tampoco me comparo con nadie, sino voy a lo mío y fuera. La verdad es que me ha salido muy bien, muy buen año. Un año espectacular. Bueno, te noto todavía, no sé si te has sido capaz de recuperarte con el J-LAC. Porque me comentabas que estás todavía, con ese cambio horario, a nivel físico, cansa y complicado. Sí, estoy de día como medio dormido, de noche espabilado, entonces estoy adaptándome. ¿Cuánto tiempo estuviste en Abu Dhabi? Nada, desde el lunes a sábado. Y antes, llegaste unos días antes para poder preparar y... Bueno, tres días antes de la competición. Tres días te llego para preparar. Luego repasamos una parte del currículum, porque todo, no tengo tiempo, pues si te tengo una entrevista me da para lo que me da. Pero sí que decías tú que había sido un año espectacular. Recordamos en Radio Marca también hacíamos una pieza con todo lo que habías conseguido en una temporada que ha sido fantástica. Sí, mi peor puesto este año ha sido un segundo puesto. Yo firmaba ya para la próxima temporada. Empecé con el campeonato de España de Duralon, campeón de España. Primero en Yokohama, Japón. Seguimos con la Copa. Segundo en la Copa de la Coruña, con los efectos de la... De la pandemia. De la vacuna. De la vacuna, que me tumbó, la verdad. Después quedé segundo de Europa, campeón de España de Duralon y segundo del mundo. Así que yo firmaba ya. Ya firmabas para la próxima temporada. Ahora repasamos, si te parece el campeonato este que acabas de conseguir, ese es el campeonato en Abu Dhabi. Salías tercero del agua, ya te ibas acercando, superabas al segundo clasificado, que era un francés, un belga y al francés era el que no... El belga quedó 32 segundos y lo iba pillando, en todas las vueltas le iba cambiando. Le saqué más de un minuto en la carrera. Él tenía muy buena bici, son muy buenos nadadores, porque yo era de la natación, entonces nadan muy bien y yo intento pillarlos en la bici. Si pillé al francés casi entrando, lo adelanté la primera vuelta de la carrera y al francés le iba dando casa. Me faltó una vueltita más y lo pillé. Hay 33 segundos, 32 segundos, ¿no? De diferencia. Sí, 33 segundos, 32, tengo que mirarlo exactamente, fue lo que me comentaron. Y respecto a la categoría, porque lo comentaba ahora Guillermo en el repaso, hablando de ese campeonato, PTS2, ¿no? PTS2. Y siempre hay esa duda, esa unión de categorías que al final a ti te perjudican. Es complicado. Cuéntanos un poco cómo... Es muy complicado porque se basan por números. Te hacen un baremo, basan por números, y yo compito con personas que tienen dos piernas y dos brazos. Claro. Si compito con los que les faltan las piernas, pues ahí de tú a tú. Pero... Y eso de cara a... Bueno, luego hablaremos de tu próximo objetivo. ¿Va a variar, no va a variar, se va a mantener así? Son categorías olímpicas, ¿no? Sí. Ya la mía fue olímpica en Río, en Tokio no, y ahora entra supuestamente en París. Y ese es el próximo objetivo. Lo confirman, diciembre, enero confirman. Diciembre, enero, estaremos todos pendientes de esa... Pues ya estuviste en... En Río. En Río. En Río con un séptimo puesto y vas lesionado. Diploma paralímpico. Ahí centramos todo tu entrenamiento, porque ahora evidentemente vas a hacer una especie de parón o vas a seguir entrenando, te vas a mantener, ¿no? Yo paro, yo no paro porque después tengo muchos problemas con la prótesis. Yo lo que hago es bajar la intensidad y ahora empezaremos a hacer pretemporada. Mucho gimnasio, porque yo suelo dejar el gimnasio para cara a la competición. Para perder masa muscular, pero ya estaba con... Ya empezaba otra vez con el dolor de espalda. Siempre el dolor de espalda que me acompaña por el golpe de la prótesis. Entonces, voy justito con esas cosas. Aprovecho y cuéntanos cómo es un día en la vida de un subcampeón del mundo de parateatlón. ¿Cómo te lo planteas? Yo entreno tres veces al día. Salgo de trabajar, llego a mi casa, me cambio y hago la primera sesión, lo que me toque. Me puede tocar tanto bicicleta como carrera. Siempre la combino con natación y gimnasio. Una de dos disciplinas y gimnasio. Todos los días. Todos los días. A lo mejor el domingo hago un descanso activo. Un descanso activo quiere decir, a lo mejor salir a nadar muy suave, tranquilo, sin mirar reloj. Es que si no, después... Si descanso mucho, el cuerpo después me cuesta recuperarlo otra vez. No puedes tener como el resto de los deportistas, ¿no? Por ejemplo, que hacen un parón, vacaciones, luego pretemporada. Tú mantienes una constancia en el entrenamiento. Date cuenta que... Sí, yo lo que hago es bajar la intensidad ahora, que se termina la temporada. Si no tengo muchos problemas con la prótesis, es adaptar otra vez al golpe, los vasos sanguíneos. Yo cada vez que impacto sale aire y el vaso sanguíneo se pega a la pared del molde de la prótesis. Eso yo ahora lo tengo acostumbrado. Si lo dejo, se relaja otra vez y empezar de cero es una tortura. ¿Generá dolor ahí? Sí, claro. Es un machaco constante. Entonces, lo que hago es bajar la intensidad, pero me mantengo haciendo deporte, que es lo que me gusta. Otra de las dudas que siempre me surgen a mí es, ¿cómo son las relaciones entre los para-tir-atletas? ¿Los lleváis bien o tenéis ese pique...? No, no, no. Nos llevamos de lujo. Nos llevamos muy bien. Siempre, antes de la prueba, siempre hay una tensión. Una tensión, todo el mundo está metido en su burbuja, todo el mundo concentrado en lo que va a ser. Como tiene que ser, nos saludamos, tal. Pero después, cuando termina, ya me he distendido más de amigos, más de una risa, tal, no sé qué. O sea, va enfocado como al deporte profesional, ¿no? Ya estáis a otro nivel, las relaciones son buenas antes, buenas después y competitivas. Buenas antes y después fabulosa. Y según el puesto que quede, mejor o peor. Todavía podéis disfrutarlo más. Voy avanzando, porque me gustaría preguntar también por la camiseta que llevas. Porque te escuchaba yo con Guille también, no tuvimos la oportunidad de tenerte aquí en ese momento. Pero detallazo, ¿no?, de los organizadores de la travesía, que además fue un éxito. La verdad, ¿no? Se celebra este fin de semana. Perdón, a nivel organizativo. Pues para mí es un honor, la verdad, que hayan pensado en mí. Y yo vine del Mundial adelantando el vuelo para poderlo hacer el domingo pasado. Pero claro, me mandaron una foto de cómo estaba el mar aquí. Es imposible. Es imposible. Que se pueda hacer natación adaptada o deporte adaptado, inclusión, dentro de la travesía. Lo voy a acompañar. Vamos a hacer la larga, 5.500. Pero cuando llegue a... Con los pies atados va a ir. Sí, los pies atados. Se nos ha ido el problema. Los pies atados. Vamos a llegar a la orilla. Yo voy a despedir a Alejandro. Y yo me vuelvo a meter y voy a buscar hasta el último participante. Yo hasta que no salga el último participante de la travesía no salgo del agua. Va a ser una situación preciosa. Va a estar muy bonita. La verdad es que es un... Me lo dice y me emociono. Sí, eso es un gran... Para terminar la temporada, mejor que esto es imposible. Un gran detalle por tu parte y también por la parte de la organización, que tuvo la mala suerte de no poder celebrar la enfecha por el tema del viento. También se suspendió la jornada de barquillos de Vera Latina. La verdad es que el viento... Pero lo bueno es que no se suspendió, sino que se aplazó. Se aplazó, exactamente. Normalmente se suspende una prueba deportiva y ya no lo vuelven a hacer sino al año siguiente. Bueno, por lo menos la tenéis este fin de semana. Ojalá la podáis disfrutar. Y ya por último, vamos a centrarnos otra vez en la tocarrea profesional, porque el currículo no es imposible. Lo tenemos en Radio Marca y nos ocupa páginas y páginas. Pero sí me gustaría centrarnos en tu próximo objetivo, en esos Juegos Olímpicos, cómo los vas a preparar y en qué ahora mismo estás centrado. Sí, ahora mismo, ya la próxima semana me siento con mi entrenador. Vamos a marcar unos objetivos. Vamos a intentar buscar las pruebas más importantes, a cara puntual, ya mirando a París 24. Pero te interrumpo. A nivel clasificatorio, a nivel representativo español, porque también has tenido alguna discusión con Federación, o en discusión vamos a ser más protocolarios. ¿Alguna diferencia? Sí, diferencia porque como mi categoría no entraba, aquí lo que manda son los juegos. A ellos no les daba igual que el ranking mundial. Entonces, quien mandaba era los juegos, y como mi categoría no entraba, me dejaron fuera. Yo tengo por delante de mí personas que nunca me han ganado, y este año no han llegado a acercarse a mis puestos. Entonces, dejarme fuera de una prueba tan importante, para mí repercute mucho, cara al ranking mundial. Y en este caso lo tienes solucionado, al entrar tu categoría, evidentemente el número uno. No me puedes dejar fuera porque soy el primero en España, y no puedes llevar a otro ni quitarme a mí. Con lo cual, lo tienes todo organizado. Sí, lo tenemos todo organizado. A la manera de las pruebas que tienes previstas. Están saliendo, todavía no están todas en el calendario, entonces tenemos que esperar que salgan, y ver, vamos a esta, vamos a esta, y tenemos alguna de sustitución por si nos sale mal. Porque como solo puntúan las tres mejores del año, tenemos que ser bastante cautos. Seguramente el mundial, el europeo, alguna serie mundial, y si podemos ir a dos series mundiales para asegurarme mejor. Todo va a referencia. También es importante conocer a los rivales, ¿no? O ya los conoces, ¿sabes quién es? Sí, ya los conoces. Están entrando chicos nuevos. Claro. Están entrando chicos nuevos muy fuertes. Y ahora que entra otra vez la categoría en los juegos, aparecerá muchísima gente muy nueva. Claro. Porque, claro, cuando se quitaron la categoría mía de Tokio, mucha gente se fue fuera. A otros deportes y demás. Ahora empezará a venir mucha gente muy fuerte. Al volver a entrar la PTS2, seguramente esos que salieron van a volver a entrar. Ya empezaron. Ya, ya empezaron. En el mundial ya empezaron a llegar. Claro, tienes, claro. Pues, Lionel, muchísimas gracias. Enhorabuena por todos los éxitos, sobre todo por este subcampeonato, este reciente subcampeonato del mundo en Abu Dhabi. Que tengas mucha suerte en esa preparación. No será la última vez que tengo. Y gracias por estar aquí, que sé que has hecho un esfuerzo. Sí, sí, sí. Sé que has hecho un esfuerzo y no te interrumpo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros avanzamos. Nos queda por repasar la agenda deportiva del fin de semana y lo más top. Y de nuevo en esta sección traemos lo más importante, o por lo menos lo más leído para los seguidores de www.radiomarca.lanzarote.com. La noticia más leída esta semana, que más clics ha conseguido, ha sido la entrevista a Mateo García, ahí lo ven en imágenes, al míster de la Unión Deportiva de Lanzarote, que hablaba de la última hora del equipo y además trataba el tema de Miguel Gómez. No explicaba que la salida del jugador zurdo de la Unión Deportiva de Lanzarote no dejó de ser una decisión puramente deportiva. No estaba contento con su rendimiento, no le gustaba la forma en la que estaba entrenando y todo eso nos lo explicó Mateo García en Radio Marca, en directo a Marca Lanzarote, en ese programa diario, todos los días, a la una de la tarde, de una a una y media. La segunda noticia más leída también es una entrevista del programa, en este caso a Adrián Barrera, el capitán del San Bartolomé Club de Fútbol, que nos repasa la última hora del equipo y de este buen inicio de temporada del equipo Batatero. El conjunto Batatero, que como saben, se coloca líder, no ha perdido ningún partido y que afrontará, como hemos visto en la agenda, el derbi, el primer derbi de la temporada, este sábado a las 5 y media en casa ante el Sporting Tías de Adolfo Pérez. Y por último, la tercera noticia que ha conseguido más interacciones ha sido esta convocatoria de Alberto Molero por la selección española, en este caso la sub-19. Así que el jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que estar enhorabuena porque el combinado nacional se fijó en su talento y poco a poco se empieza a enrolar ya en la cadena de filiales de La Roja. Así que enhorabuena a Alberto. Y esto ha sido las tres noticias en este repaso de lo más leído y lo más comentado en nuestra página web de Cabecera, en radiomarca.ca.com. Y rebasamos en tiempo de agenda todo lo que ocurrirá durante este fin de semana, los partidos, los compromisos y los horarios. Empezamos para ello con la segunda división, con la Liga Smart Bank, con los partidos de la Unión Deportiva de Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Los amarillos jugarán el sábado a las 7 y media ante el Zaragoza en casa y el Tenerife a domicilio en La Rosaleda ante el Málaga el lunes a las 8. En la tercera división dos partidos, sábado a las 11 Arucas Unión Deportiva de Lanzarote y sábado a las 5 y media Unión Suriaiza Gran Tarajal. En la interdisciplinar preferente Las Palmas, el derbi esperado de la isla de Lanzarote entre el San Bartolomé y el Sporting Tía será el sábado a las 5 y media y el domingo a mediodía. El Club Deportivo Taiche viajará hasta Gran Canaria para medirse al Artenara. En la juvenil división de honor, horario habitual, sábado a las 12 Marítima, Atlético, Gran Canaria con necesidad de puntos para el equipo de Basilio Coco. En la primera nacional femenina, Puerto del Carmen Unión Viera y Club Deportivo Tarza Orientación Marítima. El primero jugará el sábado a las 4 y el segundo el domingo a las 12. Liga Regional, segunda jornada del campeonato después de ese inicio apasionante de la competición. Todos los partidos, viernes por la noche a las 9, en el horario también habitual, entre el Club Deportivo Tite y el PDC 2016, Tinajo Arrecife, Alta Vista Aria, Naciotve Marítima y Puerto del Carmen Club Deportivo Teguise. En el mundo del balón mano, el de Zonzamas, que después de una nueva derrota viajará hasta Asturias para enfrentarse al Liberbank Gijón sábado a las 6 y media y en la División Norplata Femenina, dos partidos, uno el sábado a las 6 y media y el otro a las 7 y media. El primero de ellos será el del Puerto del Carmen en tierras leonesas ante el Rodríguez Cleva León y en Ciudad de Arrecife, Cicar, el San José Brero Femenino, jugará ante la Unión Financiera, lo dicho, el sábado a las 7 y media. El domingo, 12 y media, turno para los chicos, turno para el Gourmeta Empate de Lanzarote, que recibirá en el pabellón municipal de Titerrol, a Lorense Provincial Termal y en el mundo del baloncesto, el Magetía se desplazará para medirse en Melilla al Sport Lasalle, el sábado a las 6 y media. Por último, en el mundo del fútbol sala, dos compromisos, la Tiñosa, que viajará a Gran Canaria para medirse a las Cuevitas el sábado a las 4 y el mismo día, a la misma hora, el Hadasa, que recibirá al Gran Canaria Fútbol Sala. Esos son los compromisos de este fin de semana. Pues con lo más top y con la agenda deportiva del fin de semana que nos trajo Guillermo Uruñuela, cerramos este marcador. Esperamos que se hayan divertido con el repaso al Deporte Insular, que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!